Saludos amigos del Padre TV, estamos aquí con Jaime Tapia, señores, parte del jugador del partido, ¿qué puede ser acerca de eso? No, no, jugando enfocado, jugando enfocado, llevando el equipo para ganar y eso es lo que estamos haciendo día a día. Esa última remolcada fue importante para el juego, ¿qué puedo decirles? Bueno, mi plan fue poner la bola en juego, hacer buenos swingers para traer la carrera y eso pasó, gracias a Dios. Viene de una mala racha el equipo, pero ya la pagaron, es muy importante para ustedes, ¿qué tienen de opinión? No, no, que eso va a pasar, no todo el color de rosa, todo eso va a pasar y lo que hay que seguir con la cabeza en alto y sin luchar. ¿Qué mensaje le manda a la fanaticada? Que nos sigan apoyando, que vamos a ser campeón este año, tenemos buen equipo y vamos a ganar. Gracias. Gracias a ustedes.